Largaron la séptima y última carrera, larga con contratiempos, el número 5, si supiera saltan varios a pelear, la puntera es el 6, ya faz, estiró medio cuerpo de ventaja, lo sigue el competidor, número 8, y Rizor, medio cuerpo por fuera, arroalado, medio cuerpo adentro, corre el Profe, 3 cuartos de cuerpo, recupera posiciones, Francisca de Rimini al cuerpo por dentro, corre Supertalk, con contratiempos queda en la séptima ubicación, el número 4, Subway abierto, apura, el 7, Holberry, 3 cuartos de cuerpo por fuera, viene corriendo, Sabaltivo, los últimos 8, 100, adelante el Profe, el pescuezo de ventaja, lo sigue ya faz, al pescuezo por fuera, apura, Francisca de Rimini a la cabeza, viene corriendo, y Rizor, cuerpo y 3 cuartos abierto, Halberry, 3 cuartos de cuerpo por fuera, corre, Sabaltivo, medio cuerpo adentro, roalado, comienzan a volcar el codo, los de la última, ya están en la recta final, 500 para el disco, vienen peleando por dentro, viene corriendo, el Profe por fuera está ubicado, Francisca de Rimini corrige, la línea entró, ya faz por fuera, viene corriendo, y Rizor abierto, está ubicado, el competidor número 7, Halberry abierto, armando la atropellada, corre, Sabaltivo en los últimos 300 metros adelante, Francisca de Rimini estiró dos cuerpos de ventaja, lo sigue, el Profe por fuera, viene corriendo, el competidor Halberry junto con el Rizor adentro en la quinta ubicación, corre, roalado desde el fondo, el número 5 si supieras en los últimos 120, centro de la cancha para Francisca de Rimini, cuerpo y medio, lo sigue por dentro, el competidor, el Profe, en los últimos 20 metros, el 3, Francisca de Rimini, dos cuerpos de ventaja, gana la última, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.